Música Nosotros somos de la escuela 1483 Amadeo Yaques él es mi compañero Gabriel Funes, Santino Bernadeli y yo soy Francesco Franco de la sexto A, Ciudad de los Compamentos El proyecto es de la huerta hidropónica y de la huerta tradicional Esto nos ayuda a usar muy poca agua, dos litros exactamente ya que es un método de circulación cerrado Esto tiene las características que salen los frutos Estos son los que nos ayudan a reemplazar lo de la tierra en el agua porque esto es todo con agua Hemos usado las botellas, los vasitos estos y las bandejas y los algodones Hemos cultivado tomate, pepí, 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 pepí chabanito, zapallo, berenjena muchas plantas, solo que hay otras como las papas que se cultivan en tierra que no se pueden cultivar Hemos cultivado diferentes hortalizas y plantas aromáticas Todavía no consumimos ningún cultivo y esto nos ha ayudado a reciclar, a cultivar, a reciclar el agua Si lo queremos hacer más grande, si seguimos con esta competencia puede ser que lo queremos hacer más grande en forma como una huerta hidropónica más grande Bueno, estamos en el último día de la Feria Maker La verdad que ha sido una gran actividad que no se desarrolla solo acá sino esto viene desde mediados de años trabajando en toda la provincia y bueno, es un placer ver a los chicos todo lo que crean, todo lo que aprenden con formatos distintos o un poco más nuevos en términos pedagógicos han pasado por acá más de 3.000 chicos divididos en los 4 días así que ha sido una gran experiencia y empezamos con esto a cerrar actividades que hemos hecho durante todo el año